El liricario les presenta Pura rima explícita y violenta Estamos en uno Dedicación para el chore junior Me importa poco lo que piensen de mi Pa' llegar donde yo estoy si mole chingué machín Siempre quise lo bueno, hoy me sobra el dinero Los que me decían el mal que se les regrese el veneno San juditas me encomiendo a ti Tú eres el que siempre me ha cuidado a mí Conozco la pobreza porque de ahí salí Soy el chore junior, por guerrero yo nací Igual a guerrero por ahí me vieron crecer En la Guadalupe un tiempo me la navegué Vengo desde mero abajo, las cosas yo las cambié La neta no era de mi agrado no tener pa' comer Así que me metí a jalar, pero todo era legal Si yo ya tengo entendido que nunca se gana igual Trae otra mentalidad, yo me quería superar Así que lavando carros y de albañil fui a parar No hombre pa' que me avergüenzo, para mí es motivación Ya no soy ese chaval lo que salió de aquel cantón Leche verdad, sos al jale y la suerte a mí me abrazó Pero ven que uno progresa y como que les entra ardor Se ponen a hablar como si de veras, inventando mamadas y chingaderas Son falsos por dentro, lacras por fuera, hasta la familia se te voltea Por eso mi pinche confianza yo no se la doy a ninguna persona La vida es cabrona, luego se me asombran cuando ven al chore vestido a la moda Yo recuerdo que estando en Iguala, siempre la zumbaban a Itálica Roja Y el compa Chaparro también a la orden estaba pendiente Juntos la perreamos, la calle y los actos no hicieron hermanos Lo poco que tengo, machi me ha ayudado Les mando un saludo pa' todos aquellos que cuando no tenían nada me humillaron Agradecido soy, devoto de mi zancuda hasta de hoy Yo sé que a mí me protege de cosas que yo no veo Si, junto a mi carnal el cabel hemos batallado Con los hechos varios perros se han quedado apantallados Gracias a mi jefa que me apoya y no me deja Que sigan diciendo biblias toda esa gente pendeja De mi digan lo que quieran, como quieran me la pelan Ser humilde solo sirve pa' que aumente mi grandeza Me gusta fumar, la mente elevar Cuando voy pa' mi ranchito enfiestado me verán Zumba y zumba, el sistema que retumbe Cómo poder olvidar a mi raza y en Guadalupe Jera con el Jair, pronto se van a venir Los dejamos en el pueblo pero ya los quiero aquí Están muy bien cuidados por mi compa el Chaparro Sigue firme con los otros para cualquier paro Nunca me gustó la escuela, sufrir hambre me caló Al chilazo tener feria me llamó más la atención Mientras viva seguiré, en San Judas me encomende Seguiremos en la marcha pero sin retroceder Y aquí vamos a estar bien atentos, gracias a mi virgen también me protege Yo nunca me rindo, me gusta avanzarle, guerrero es mi estado A firma de tierra caliente solito he logrado las cosas No como algunos que todavía viven de mami Al chile se siente con madre saber que ando a gusto Porque yo super rifarme Poco a poco lograremos lo que siempre hemos querido Aún no estoy donde yo quiero pero ya no estoy perdido La traición es el motivo de que no vuelva a confiar Lo que tengo lo he ganado con mis esfuerzos nada más Si estoy chavalo pero yo he pasado por chingos Déjale son detalles que pasaron por andar recio en la calle Negociaciones que no salieron como lo esperaban Me querían poner un 4 Encontrarme con droga y armas Acá en Chicago me gusta zumbar montado En el fantasma todo lo que da Yo no me creo más vergas pero no me dejo de ninguno Me tiran son culos Estamos en uno Soy el chore y uno No importa poco lo que piensen de mi Pa' llegar donde yo estoy si mole chingue machín Siempre quise lo bueno Hoy me sobra el dinero Los que me decían el mal que se le regrese el veneno San juditas me encomiendo a ti Tú eres el que siempre me ha cuidado a mí Conozco la pobreza porque de ahí salí Soy el chore y unión Por guerrero yo nací Y ahí quedó raza Dedicación especial Para el chore y unión Se afirma Hasta Chicago La ciudad al viento Es el liricario raza Por amor a mafia musical Quiero mandarle saludos de parte de él Para su jefecita Para su jefecito Quedan en chingando siempre en igual a guerrero Un saludo para su tóxica alondra Que la quiere machín Un saludo a sus carnales El cabe Saludos para el sol Pal Gerardo Y para Jair Un saludo Un saludo para su compa Luis el Chaparro Saludos para el Choc Saludos para el Lombardo Saludos para todo su cuadro de Chicago El Garqueto, el Gio El Sergio, el Martín, el Beto Saludos para el Willy Saludos para el compa Chuy de Acuña Coahuila Y un saludo especial para su tío Morongo Que le empezaban a gustar mis rolas, pero se fue el viejo Él me daba viada y nos jalamos a su garaje a loquear Siempre me acompañaba con su chela y yo con mi gallo Hasta el cielo, que en paz descanse el viejón Hasta el cielo, oiga Puro liricario, loco Y ya saben, puro pinche contenido explícito Aquí es donde se cuentan puras verdades Y ninguna mentira, eso ya se lo saben ustedes Es el pinche liricario, raza Pendientes Without this bitch Hell yeah